Te voy a dejar aquí, aquí, una cosa, solo márcate, márcale, el muchacho está bien entretenido ¡Marcarle! ¿Qué hiciste, p***? ¡Hola, qué tal chicos! ¿Cómo están? ¡Hola, qué tal! ¡Muy buenas razas! El día de hoy es un día muy importante porque en este momento te voy a avisar que actives las notificaciones de los vlogs ya que YouTube está haciendo algo muy mal, no se vale que estemos trabajando todos los días, todos los pentitos los días y que YouTube se esté pasando de lanza y no te avise, entonces lo que tienes que hacer es rapidísimo y las notificaciones y vas a estar recibiendo tus dosis diarias de ¿Qué pasó, Manny? ¡Raza! Y antes de comenzar con este vlog hay un canal muy, muy bueno que tengo que recomendar, se llama KeoShowTV, es un canal donde hay retos, vlogs y cosas muy, muy divertidas, de hecho, déjenme, déjenme, vean esto Ya estamos aquí y para que crean ustedes, esto sí es real Y bueno razas, si ustedes también gustan publicidad adentro de estos vlogs, lo único que tienen que hacer es escribir a KePasOnMoneyContacto y les vamos a estar pasando los precios, el molde y todo lo que ustedes necesitan para aparecer aquí y ustedes ya saben que tenemos que ir a apoyar a toda esa raza que está apareciendo de este lado porque uno nunca sabe si el día de mañana tú aparezcas aquí y toda la raza te tiene que ir a apoyar, ¿ok? Entonces vamos a echarle la mano a este señorón, link en la descripción de este video Ahora sí, comencemos con el vlog del día de hoy ¿Y qué vamos a hacer el día de hoy? A jugar Fortnite No les voy a mentir, raza, he estado muy, muy, muy enviciado con esto del Fortnite Ya estamos a casi en nada de abrir oficialmente lo de Twitch Ya compramos unos audífonos muy básicos, pero ya más o menos estamos invirtiendo en este show Antes de comenzar este Daily Movement una partidita, así que ahorita los veo yo en un ratito Voy a jugar un ratito y ahorita los veo, ¿ok? Vamos a un ratito, hágame la cámara, poquito No, 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 güey, ya vamos a trabajar, güey ¿Qué tenemos que hacer? Güey, pues tenemos que grabar para redes, las bromas y las redes de Instagram ¿Dónde va a una partida? No, no, güey, todo el puto video llevas jugando, güey ¡Me aventó una partida ya, güey! Soy un nivel, tengo que subir a 100, güey, o sea, imagínate que llega Twitch, güey, y con nivel 20 Ah, qué pena Eso es que puedo por imbécil Güey, ya perdiste, güey También he empezado a jugar Güey, ya perdiste, ya vámonos, güey Sin realidad, Daniel Güey, ya vamos a grabar Güey, nada más es una partida Güey, ya perdiste, güey Tenemos 10 minutos, si me alcanzo por 10 Muero rápido Muero rápido Ok, raza, lo que acabamos de hacer es que acabamos de quitar el celular a Manny Pues como ustedes saben, Manny me hizo una broma hace unos días Que me robó el carro de mi abuelita Güey, si no lo has visto, aquí te dejo el clip Güey, se va a agüitar un p***o, güey Güey, es lo único que tiene, güey No mames, luego enferma, güey Le llego sin el c***o al carro, güey Me va a colar, güey Me va a matar, güey Sí, me puse como histérico Y la verdad, me dio mucho sentimiento Y me causó mucha intriga y mucho Ah, esa sensación Pero va a ver el perro Va a ver Pues como ustedes saben, Manny quiere mucho su celular Y Manny es bien fan de estar en Instagram De estar en redes sociales Pero, ¿qué pasaría si yo publico su número en Instagram? ¿Qué harían? ¿El señor ahorita está embobado en el Fortnite? Neta, literalmente descuida tanto el trabajo Descuida tanto por estar ahí metido jugando, nomás Yo como, güey, ya vamos, güey, güey O sea, lo que acaban de ver siempre pasa Es de diario Entonces, lo que vamos a hacer es Vamos a postear su número Que será aquí del señorón A ver si es cierto Y vamos a ver su reacción Amigos, pues aquí tengo su celular Y el mío donde tengo el número de teléfono Lo que voy a hacer ahorita Es subir el InstaStory con su número de teléfono Pues aquí tengo el mío para respaldarlo Ey, raza, soy Wayne Ahorita estoy aquí vengándome de Manny ¿Te acuerdas de la broma que me hizo? Pues ahora se la voy a jugar Te voy a dejar aquí, aquí Una cosa Solo márcale, márcale El muchacho está bien entretenido jugando Fortnite Pues me la tengo que vengar Corran todos a marcarle Antes de que borre la historia Porque si no Me va a matar Entonces corran, corran ahorita Ahorita de una vez Márcale y díganle Manny, hola, te amo Cosas, no sé Márcale Entonces vamos de volada A ver cuál es su reacción Lo pongo en modo normal Para que empiece a sonar Cuando empiecen a marcar Entonces, pues vamos a ver su reacción Ni modo perro Me tocaba vengarme Me tocaba vengarme Pues qué mejor que con tu celular Órale Toma vez, toma vez Entra la primera llamada Todavía no se la dejo Güey, creo que están marcando Aguanta Güey, sí salgo Güey, pero se están marcando Se están marcando Aguanta, aguanta, aguanta ¿Te duele madre? Aguantame, aguantame, aguantame Güey, ah, güey Ya lo tenía aquí, güey Mira, se me fue, perro Güey, pero... ¡Ah, no! Ya comé ¡Ah! Güey, se están marcando No sé quién es, güey Contesta, güey ¿Están marcando otra vez, güey? Sí, pero no voy a contestar No sé quién es Güey, contesta, güey No seas mamón Güey, si es algo importante Todos los contactos Un poco de vestido guardado, güey Ay, ¿tú qué sabes, güey? ¿Qué pedo, güey? ¿Por qué? ¿Bueno? ¿Sí, bueno? ¿Por mí? Sí, dígame ¿Qué pedo? No sé, güey, qué pedo ¿Qué hiciste, p***? ¿Bueno? Bueno Sí, ¿sí, bueno? ¿Con quién quiero hablar? ¿Con quién quiero hablar? Ah, caray ¿Sí, dígame? No, este Pasaron tu teléfono ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Cómo? ¿Quién lo pasó? Sí, que tú estás bien ¿No mames, neta? Sí Gracias, loco ¿Qué hiciste, p***? Nada, güey ¿Qué hiciste, p***? Alguien de los contactos, güey ¿Cómo que cheque mi Instagram, güey? ¿Qué publicaste? ¿Cómo todos a marcarle? ¿Qué hiciste, p***? ¿Qué hiciste, p***? ¿Qué hiciste, p***? ¿Qué hiciste, p***? ¿Qué hiciste, p***, idiota? Vamos tarde, güey Acabo de cambiar de número, güey No, güey, como ahorita no traigo nada de prisa Me vale un carajo, güey ¿Qué hiciste, imp***, güey? Nada, güey Eso es súper tonto ¿Qué hiciste, güey? Güey, eres un p***, güey ¿Por qué, güey? ¿Ahorita por qué, güey? ¿Ahorita por qué, güey? Ahorita es donde más tenemos prisa, güey No, güey, ya Vámonos ya, güey ¿A dónde, güey? Ay, no, póngase a jugar Fortnite Ay, voy a jugar Fortnite yo, güey ¿Cómo que vas a...? Sí, güey No, no, güey Que te vaya bien Bye, señor Ay, síganle Ay, ¿por qué te marcan, mani? Güey, ¿cómo que por qué me marcan? Porque te están marcando, güey ¿Qué hiciste, güey? Nada, güey Si sabes que el celular se descompone, ¿verdad, güey? No, mame Nah, güey No se descompone, güey ¿Cómo, güey? ¿Tú crees que esto sirve? Bueno Bueno, güey, ¿vale? ¿Qué ole? ¿Saludos de dónde? Desde los Occhis y la Oa Saludos, loquito Mira, güey, ya se montó que el tesino, güey Te sé qué debes de contestar Loco ¿Cómo? ¿De dónde se quedaron el número? ¿Cómo es que se filtró, güey? ¿No sabes? No, güey Estaba jugando Fortnite y valió un Mouser No mames, güey ¿Neta? Hace cinco minutos Güey, aguanta, déjalo, borro A ver si puedo, güey No cuelgue ¿No cuelgue? ¿Cómo que no cuelgue, güey? Voy manejando Güey, esto es una locura Güey ¡Esto es una locura, güey! ¡Ay, güey! ¡Hora, perro! ¡Siga robando carros, perro! ¡Hijo de tu puta madre, güey! ¿Qué tal si mi abuelita le da un infarto, perro? Güey Güey, ¿cómo, cómo? Güey, tú vas a pagar por esto, güey ¡Mira esto, güey! ¡Tú vas a pagar por esto, güey! ¡Bani! Sí, dígame ¡Ah, eres el mejor! ¡Ah! ¿Qué onda, loquito? ¿Cómo andas? Güey, a la madre me contestó ¡Estás cagado! ¿Estás cagado? No, no te cagues, güey ¡Ah, la madre! ¡Uh! ¿Qué onda, güey? ¡Ah, güey! ¡Ey! ¿Dónde viste mi número, loco, eh? ¿Eh? ¿Dónde viste mi número? En Instagram ¿Qué? ¿Lo puso el gordito del güey, verdad? Sí ¡Ey! ¿Ya me seguiste? Te está vengando Sí, yo te pido ¡Ah, huevo! Gracias, loquito, güey Un chingo de thank yous Ah, gracias, güey, gracias Ya sé, se pasó de lanza, ¿no? Pero te dicen que esas guanitas, ¿ya ves, güey? Eso sí Está chingón Me encanta, me cocina Hablando de una raza Pero para eso está el Instagram ArrobaMillShow ArrobaNVantro Y por esta broma Y por pasarle sus números De nada ¡Gostamos! ¡Qué durazo! ¿Cómo se ve el día de hoy, señor? Pues... Tenía que ir a... Quería comprarme un moño Y tenía que hablar con mi novia también Ya no puedo hablar con mi novia Quería hablar con alguien Pero pues ya no puedo hablar con alguien Porque pues alguien No quiere decir su nombre, ¿eh? Pinche tonto Bobo Pero lo mi número, p*** Güey, graba la expresión del Mico, güey Va a estar que se lo lleva la burger No, si no es que ya se fue Ahí está, ahí, ahí está Ahí está ¡Vámonos! ¡BORRACHO! ¡MICO! ¡Ay, mire, qué! ¡Mico, mira lo que hizo el buen, güey! ¡Mira lo que hizo el buen, güey! ¡Mira esto, güey! Pón, pónselo, güey Mira, ponte este Déjala, quita el modo avión, güey Ok Mira lo que hizo el buen, güey Filtró mi número, güey ¡No mames! ¡Guacha, güey! Adiós, te voy a colgar esta llamada Nada más para que veas, güey ¿Qué pedo con este, güey? ¿Pasaste sin número? ¡Sí, perro! ¡No mames, güey! Ah, me está entrando una llamada ¿Quién será? Saludos, sin par Ah, me están entrando varias llamadas ¿Quién será el hijo de tu? ¡Ey! ¡Píjate, güey! Voy a dejar el teléfono aquí Si suena, me dice Oye, creo que ya está sonando ¡Manny! ¿Bueno? ¡Manny! Eh, no, no está Manny Eh, habla su manager Oye, es que no está Es que nos tienes que seguir en Instagram primero Hoy nos dieron ganas de usar moñito Y pues, eh, nos quedó una tienda de paz Y dijimos, ¿por qué no? Oye, ¿qué no ibas a jugar? ¿Fútbol? Ah, sí, pero hay que traer estilo para jugar fútbol ¿Con moño? Sí, güey ¿Cuándo has visto un jugador sin moño? Ok, Raza, fue tanto el pedo Que le tengo que marcar a mi novia Desde otro celular Del celular del güey Voy a publicar tu celular A ver si te gusta ¡Ay, acaba de agarrar chip el vato! Creo que no, amigo ¿Estoy marcando como lo que vas a hacer una obra? Sí, el güey publicó mi número en un Instagram Stories ¿Pero por qué no me contestas? Porque me están entrando un millón de llamadas Al mismo tiempo, baby ¡A la bestia! Racita Ahorita venimos saliendo a jugar fucho Pues tenemos una mala noticia La bromita de Gwen Pues hizo que mi celular se bloqueara Lamentablemente el celular valió Mouser Ya no sirve Se apagó de la nada Y no prende Ahorita llegando a la casa Vamos a ver si cargándolo Pero tenía 100% de pila Entonces, bueno, no tenía 100% Pero tenía pila Entonces, pues ahorita tenemos que llegar a la casa A ver qué es lo que está pasando Con el maldito celular Señores y señores Y ya saben que después de una buena partidita Siempre es bueno cortarse el cabello Ya saben que Bien, dice el dicho Que después del fucho Hubo un cortesucho Un corte Yo te recomendaría Que vinieras a la barbershop Que te vamos a estar dejando aquí Y en la descripción de este video Si quieres más información Porque la verdad Se la rifaron La verdad muy recomendable ¿Ok? Así que tienen que checar Chequen cómo estamos ahorita Todos horribles Y ahorita vamos a terminar Todos guapetones Boom, raza Se la super rifaron Chequen la barba Cómo quedó Cada detalle Cada detallito Chequen todo este show, raza La verdad hay que ir a reconocerlo Se la rifó muy, muy, muy cabrón Cada detalle Cada herramienta Cada líquido Que se le hizo de aquel lado Uff Quedó súper, súper chingón Ya, pues este Agradecimiento a Edwin Que se la Aquí nos esperamos cuando gusten hermanos Para que estamos Para servirlos Y que se ven, miren bien Todo el tiempo Raza, ya para terminar este video Queremos agradecer muy cabrón A la barbería Que se la rifaron Realmente Uy Este cortecillo ¿Qué tal? Ustedes dejan en los comentarios Eh ¿Qué les parece? Y también Si gustan la información Ya saben dónde se las deje Ya sé Ni tiene caso Bueno, en fin, raza Ya nada más queremos despedir este video Eh Mi celular no sirve Gracias, güey Te lo agradezco muchísimo De nada, perro Me las vas a pagar Desgraciado Maldito Infeliz Oye, no estás Fue muy fuerte Perdón Pequeño güey Eres un pillo Y me las vas a Apagar Apagar No, pero ¿La otra vez? Bah Güey, eres un pillo Y me las vas a pagar Y bueno raza Nada más quiero invitarlos A un mini show Boom De este lado El tienes que picar Y de este lado Al video anterior Estamos subiendo video Todos los días Raza Nadie está haciendo eso Así que te recomiendo Que vayas rapidísimo Y te suscribas Al botoncito Que está aquí Recuerden que yo soy Manny Yo soy Mico Y nos vemos mañana Porque es todos los días Viejo Esto es Todos los días Miren el chanclas Fuck you Huuu 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 Hahahaha ¡Gracias!